...por presunta agresión a conyugia, nos referimos al esposo de Daniela Bombalé, hija de Eduardo Bombalé, quien en este momento se encuentra en la clínica alemana por presuntas lesiones graves. Habría sido, aquí está el documento del Poder Judicial, donde existe una denuncia, ¿verdad? Es una denuncia. ¿Sabemos quién hizo la denuncia? La denuncia habría sido hecha por la clínica... Por el personal de la clínica. Por el personal de la clínica alemana, que cuando ella ingresa con esta mandíbula fracturada, le ingresan a Pabellón. Efectivamente, ella está en estos momentos, es un post-operatorio en lo que ella está, y hacen esta denuncia de violencia intrafamiliar. ¿Con nombre y apellido o el supuesto culpable? Con nombre y apellido, el supuesto culpable, que es el hermano de Peribonio, es Pablo Peribonio Poduje, que es hermano del intendente Santiago. Es el Mario Daniela, lleva un matrimonio... Exactamente, pero hay que decir que ella escribió a través de su Twitter una respuesta a todo esto que está sucediendo en este momento, y dice lo siguiente. Le voy a pasar a leer... Ya que no se había referido, ¿no? Ella no se había referido a este tema, nadie de su familia tampoco se había referido a este tema, que comienza con esta denuncia que fue interpuesta el día de ayer. Sorry que está un poquito lento el... Lo tenía abierto y ahora se me cerró, pero básicamente ella niega... ¿Cuándo ingresó a la clínica alemana a ella? Ayer, todo esto sucedió ayer, y ella niega esta información. Dice, aclaración, vengo saliendo de una operación, me fracturé la mandíbula por una caída, entre paréntesis dice, salté la reja de la piscina, nada acaba de violencia, no puedo contestar el teléfono, apenas puedo mover la boca y me cuesta escribir, estoy operada y con dolor, muchas gracias por la preocupación. Después dice, no puedo seguir contestando cada mensaje, estoy en reposo. Ya aclaré y no puedo apagar el celular, ya que tengo que estar en contacto con mi nana y marido, mi mamá, etcétera, ya que tengo dos hijos, que tengo que saber de ellos, por eso no contesto. Me imagino que con la aclaración, todo ok, dice Daniela Bombalé. Aclara que es su marido y que está en contacto con él. Claro, o sea que no hubo un episodio de violencia, sino más bien esta lesión grave. Es básicamente por que saltó la reja de la piscina y se pegó y por eso se fracturó la mandíbula. Entonces, ¿cómo se entiende que haya una denuncia y que el agente de la clínica haya hecho la denuncia? ¿Cómo deriva esto? Porque en los centros asistenciales, bueno, hay policías de turno incluso en las urgencias, y ellos están obligados a la medida que llegue un lesionado o una persona con algún tipo de problema de salud, en donde a vista, con un ojo médico, ojo, no es un ojo del policía que la mira. ¿Tampoco un ojo de alguien así que está pasando y dice, oye, eso podría ser? No, tampoco, ni el propio. Ni el propio. Porque ella puede ir con una versión. ¿Hay un accidente o hay violencia? Es porque médicamente han examinado la situación, en lo poco que hayan podido examinar, por el poco tiempo que ha sucedido, y deben interpretar de que hay intervención de terceras personas. ¿Podríamos deducir acá entonces que el médico que la atendió se dio cuenta que esto no era una caída, que era un golpe? Así es, es un accidente. Tiene que haber sido necesariamente así, como para que se hubiese iniciado una denuncia. Pero, Carlos, ¿se le pregunta a la paciente o al paciente en el caso de violencia si esto es violencia? Se le pregunta. ¿Te golpearon, te pegaron para hacer la denuncia? Se le pregunta. ¿O se hace sin su consentimiento? Si ella llegó inconsciente, por ejemplo. Claro, desde luego si llegó inconsciente no, pero igual se le pregunta. Pero aún con lo que se le pregunta, los doctores, los médicos en general, toman el relato con beneficio inventario, como se dice. O sea, saben que esa persona, por su condición de presunta víctima, supongamos que realmente una víctima, puede que tenga un relato intervenido, puede que tenga un relato maqueteado, puede que tenga... Claro, puede que venga con un cierto relato y aún así ellos van a poder detectar si es que ese relato... Pero lo que se da la atención, perdona, Carlos, de esa denuncia es porque, ok, se le pregunta a ella qué pasó, ella aclara efectivamente que nunca hubo violencia, que básicamente saltó la reja a la piscina, se cayó y con eso se fracturó la mandíbula. ¿Por qué se pone el nombre en Marío en esta denuncia? Porque el... ella, dentro de los datos que le tienen que haber preguntado de luego, es si es casada, sí. ¿Pero por qué se supone que es el marido? Claro, ¿por qué se presiona el marido? Se supone que sí, y ahí ella seguramente, algún esbozo de la situación tiene que haber dado, o si no, o si no, derechamente, por la característica de la lesión, se interpreta que hubo un golpe. O sea, es muy fácil de terminar con un par de escáneres o situaciones así que... El nombre del marido no puede haber aparecido a menos que ella haya alguna manera llevado ese tema, ¿no? O sea, porque podría ser cualquiera, podría ser como... Sí, podría ser en la calle. O sea, hay una situación de alguna manera. Podría ser en la calle. Pero aquí hay una explicación distinta que ella está dando, y a mí, a mí lo que me parece es que... O sea, cuando la gente se explica tanto, hay algo detrás, porque ella dice una caída, después pone entre paréntesis, abrí la reja, no, se me abrió, me di, no sé qué, o sea, de verdad yo no necesitaba saber si... Efectivamente fue un golpe, y ella quiere salvar a su marido, no tengo por qué saber que ella saltó la reja, de la piscina, que no se le abrió la puerta... Pero es que hay gente que cuenta más detalles de lo necesario, yo soy así, yo cuento todo. Y hay una cosa, que las lesiones... En general, no sé si estoy equivocada, Carlos, pero las mujeres que son víctimas de violencia, me imagino que no llegan y lo dicen así como... No, no, no. Es difícil que les confieses. Es que igual, por ejemplo, tú ahora, caminando para allá, te fracturas ahí una pierna, y va y dicen, ¿sabís qué? No sé quién es... Y aparece el nombre de tu marido, Pito, o de nada, por algo entra en el juego, ¿no? Porque, ¿por qué no otro nombre? Aparte que hay un tema, Juan Andrés, que no es menor, que las lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, que supuestamente se podría hacer en este caso, por ese solo hecho tienen un agravante en la pena. O sea, las lesiones, por decirlo, graves en este caso, si es que sucede lo que se dice que sucedió, no tienen las penas corrientes que tienen las lesiones graves para si yo te pongo una lesión a ti, yo te pongo una lesión a ti. Lo cierto es que está esta denuncia, que no la hizo Daniela Bombalé, la hizo personal de la clínica, que Daniela efectivamente tiene una fractura en la mandíbula. Está su versión, que es básicamente que fue un golpe cuando se cayó, saltó andando a la reja a la piscina, que es su versión y hay que creerle, por supuesto. Y está esta denuncia que no sé por qué, y en qué minuto aparece el nombre del marido. ¿En este momento el marido es inocente? Absolutamente. Sí, ella dice que no, es inocente. Es inocente, incluso es inocente mientras no hay una condena. Ahora, perdón, es muy probable que esto que ocurre ayer día domingo, por lo general día familiar, quien la fue a dejar fue su propio marido, entendemos, ¿no? O llegó en algún instante porque la avisaron. Y si llegó sola y no podía hablar porque tenía la mandíbula fracturada, tal como pone en el tuit hoy día que no puede hablar, ¿cómo se enteran que es el marido? ¿Por qué aparece el nombre del marido? Puede que le haya acompañado a alguien, y cuando en general las víctimas, exacto, cuando las víctimas son acompañadas por terceras personas, inmediatamente tanto los policías como también el personal médico se van más a esas personas. Porque saben que van a conseguir más hablando con la amiga, por así decirlo, con la tía, que con la propia víctima. ¿Sabes qué me pasó? Es que mira... A mí me pasó... Ale, una vez acompañé a mi suegra a la clínica, tenía un problema en la mano, un quiste, se le estaba poniendo morada. Llegamos a la urgencia, y los doctores de inmediato empiezan a preguntar, ¿Y por qué esto? ¿Y cómo? ¿Usted está casada? ¿Con quién está casada? Y esto... Entonces, tú te sentías al tiro como medio acusado, y tenías que empezar a explicar súper detalladamente bien qué tienes o qué tienes para descartar la posibilidad de la violencia. Es que es porque piensa tú que el médico que no hace esa denuncia, omite. Y el omitir constituye, para él puede constituir hasta un delito. Entonces, es tremendamente complicado hacer vista gorda, por así decirlo. Entonces, se tiene que indagar, aunque parezca algo, un accidente casero, se tiene que indagar. Yo insisto, que no estamos causando nadie, pero con la facilidad que apareció el nombre del marido, digamos, y que está ahí... Oye, además que esto no aparece... Primero que todo, no es cualquiera el que está denunciando. Ahí dicen, ¿no es cierto que el Ministerio Público es el denunciante, digamos? Y esto apareció en el diario El Mercurio, el día de hoy, hay que decirlo. Está en el cuerpo C, en la página 7. Dice, denuncian a abogados por presunta agresión a cónyuge. Dice, personal de turno de la clínica alemana de Santiago, denunció ayer por presuntas lesiones graves al abogado Pablo Pedibonio Poduje, hermano del intendente metropolitano. Luego que su esposa Daniela Bombalé Setti, hija del exfutbolista Eduardo Bombalé, fuera internado por una fractura de mandíbula. El fiscal de la zona oriente, Francisco Lanas, solicitó anoche la detención del supuesto implicado, quien era buscado por carabineros. Claro, lo que pasa es que ahí se produce una situación, cuando se produce el hecho, la denuncia, se produce lo que se llama la situación de flagrancia, que tiene una extensión. Flagrancia viene de flagrar, de llamas, o sea, cuando la conducta todavía está como prendida, por así decirlo. Y la norma entiende que esa conducta se extiende hasta 12 horas después del hecho. Por lo tanto, si se le hace la denuncia a una hora, hasta 12 horas después podrían detenerlos por esa flagrancia. Queremos saber realmente qué está sucediendo en la vida del matrimonio peribonio Bombalé. Para ello vamos a contactarnos con Eduardo Guillermo Bombalé, el padre de Daniela, el padre de la mujer que tiene la mandíbula fracturada. A la vuelta de esta...